Gente de zona, ponle con C o con K, la calidad es la calidad, no suena, 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 no suena, De donde vengo, por eso sepa donde voy Paso lejos y seguro, brindándome lo mejor Vengo trabajando duro, defendiendo el reggaetón Y mira como vengo, con todo lo que tengo De lo que tengo, de lo que tengo, de lo que tengo Por eso me mantengo Y mira como vengo, con todo lo que tengo De lo que tengo, de lo que tengo, de lo que tengo Por eso me mantengo Traigo música sabrosa, mano linda, cabeza y corazón Vengo con el sentimiento, vengo con mi religión Esto es de la Habana, de lo que tengo, de lo que tengo De lo que tengo, de lo que tengo, de lo que tengo Por eso me mantengo Por eso me mantengo La que Dios me regaló Dale tumbao, de aquí llego lo más pegado De lo que tengo, de lo que tengo, de lo que tengo Aquí nada fue prestado, de mucho menos regalado Todo lo que tengo, solo me regalaron Esto es lo que tengo, de lo que tengo, de lo que tengo Para que no se me suba Para que nadie se me suba Nosotros somos gente en calle Nosotros somos Cuba Para que no se me suba Para que nadie se me suba Nosotros somos gente en calle Nosotros somos Cuba Para que no se me suba Para que no se me suba Nosotros somos gente en calle Nosotros somos Cuba Debo la mezcla perfecta pa' que no me falle Tú sabes quiénes son, no hay quién plan de la calle Este es de zona, el médico y saque Y como dicen micha, aquí se sobra calidad Me cruzando rumba, merengue y consom Pero que no falte de modo en cubacón No te quedes con ganas Que la timba me llame Para que no se me suba Para que nadie se me suba Nosotros somos gente en calle Nosotros somos Cuba Para que no se me suba Para que nadie se me suba Para que nadie se me suba Para que nadie se me suba Nosotros somos Cuba Oye, que te calles, que somos calles, pa' que te calles, no falles, que te lo vayas, te lo quites, te lo prestas, te lo pido. Yo siempre he contado conmigo, no pago lo que me pides, eso es más de lo que soñé. Nadie me lo regaló, yo me lo haré, siempre ten la pena, lo mismo que tú pa' mí pediré. Se va, se va, se fue, claro lo cubano va a ser el que coja. Pa' que no se te agrede, pa' que nadie se me soba, nosotros somos gente de calle, nosotros somos Cuba. Pero allá tú, el corazón se te lleno de frío, el mío sigue caliente, tú me quedo cuando es frío. Pa' que no se te agrede, pa' que nadie se me soba, nosotros somos gente de calle, nosotros somos Cuba. Ahora llegué, vivé con los guaberías Nosotros somos gente calle, nosotros somos Cuba Usted me perdona, ha llegado un sal delgado con gente de zona Nosotros somos gente calle, representando a Cuba Nosotros somos Cuba, con planes récord Pa' que no se me adelante, pa' que nadie se me suba Un sal delgado, un ando pro, y la gente chévere de Cuba Nosotros somos Cuba Un sal delgado, un sal delgado, un sal delgado